Bueno, y tenemos esto y Celia Cruz va a quedar inmortalizada en una nueva moneda de 25 centavos, un quarter, una peseta, como le decimos en nuestros países. La moneda lleva el nombre de la Guadalajera de Cuba y saldrá a la venta en la página web de la Casa de la Moneda a partir de este miércoles, pero va a tardar hasta el mes de octubre cuando llega a los cajeros. Pienso porque Celia Cruz cumple un 21 de octubre. Además de su nombre, la moneda incluye al reverso la icónica palabra que dice azúcar, con la que Celia ponía sabor a sus canciones y conciertos.